Hola a todos y bienvenidos al lunes de tutorial de Espiando la Historia. Mi nombre es Lourdes de Santos, soy profesora de Historia y actualmente trabajo en Aprende en Casa. Si eres nuevo por aquí en Espiando la Historia, hacemos videos para aprender Historia de una forma interesante. Hoy voy a enseñarte paso a paso cómo puedes elaborar un códice. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal. Sacamos videos nuevos lunes y martes. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Espiando la Historia. Allí encontrarás otras historias interesantes y un poco más sobre nosotros. ¡Ahora sí comencemos! El día de hoy vamos a hablar sobre los códices. Te voy a enseñar, paso a paso, cómo puedes elaborar el tuyo y qué datos necesitarías incluir. Lo primero, averigüemos qué es un códice. La palabra códice viene del latín códex, que quiere decir libro. Aunque por definición cualquier libro podría ser un códice, el término se ocupa para los libros manuscritos, elaborados antes de la invención de la imprenta. Especialmente aquellos relacionados con las sociedades prehispánicas. Los códices pueden ser de diferentes tipos. Por su temporalidad, pueden ser prehispánicos o coloniales. Por la región de procedencia, mexicas, mixtecos, mayas. Por su formato, biombo, lámina, rollo, libro. Y pueden estar elaborados en papel amate, tela, piel o papel que trajeron los europeos. En las culturas prehispánicas, los códices eran elaborados por escribas o pintores, quienes tenían grandes conocimientos sobre la escritura, la lengua, los números, los animales, la religión, la historia y la cultura. Hoy en día, se conservan 15 de esos códices relacionados con la época prehispánica. Hemos visto que existen diferentes tipos de códices, entonces podrías ocupar cualquiera de los formatos para elaborar el tuyo. Hoy tomaremos como base, para elaborar el nuestro, el códice boturini, también llamado tira de la peregrinación. Un códice elaborado en papel amate, en forma de biombo, probablemente hacia el siglo XII, que consta de 21 láminas, en las cuales los mexicas narran cómo abandonaron a Zlán y los lugares y aventuras que vinieron a lo largo de su migración para llegar al centro del Valle de México, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Para saber más sobre los mexicas, te invito a ver nuestro video de mañana, que precisamente será sobre ellos. Ahora sí, veamos qué tendríamos que hacer para elaborar un códice. Como siempre, lo primero que tienes que hacer es recopilar la información que vas a poner en tu códice. En este caso, ya lo que estamos tomando como base, el códice boturini, vamos a elaborarlo sobre los mexicas. Un truco que puedes tomar para recopilar la información, en este caso, es buscar quiénes fueron sus gobernantes e investigar por cada gobernante qué hechos importantes sucedieron en su gobierno, cómo era la sociedad, qué actividades económicas realizaban o se dedicaban, si conquistaron otros pueblos, a quiénes, su territorio... Toda esa información te servirá para ponerla en tu códice. El códice boturini está diseñado en forma de biombo, por lo que necesitamos doblar el papel como si fuera un acordeón. Puedes hacer el acordeón pegando hojas blancas, ya sea completa o a la mitad. Tú decides el tamaño que mejor se ajuste a lo que tú quieres. Incluso puedes montarlo sobre una tira de un pliego de papel bond. Independientemente del tamaño que elijas, te recomiendo doblar las secciones de la mitad de una hoja carta, porque de este tamaño son más manejables y tienes suficiente espacio para acomodar la información. Ya que tienes listas las secciones, es momento de comenzar a montar la información. La tira de la peregrinación no lleva textos, solo dibujos conectados unos con otros. Así que basándote en la información que investigaste, necesitas ir ordenando cronológicamente y uniendo con líneas o incluso con pasos la información, como en el códice original. Si no eres muy hábil dibujando, como yo, lo que puedes hacer es tener recortes de los conceptos. En la descripción del video, te voy a dejar el enlace a nuestro blog con algunos recortes como este que pueden servirte. De modo que puedes ir pegando, por ejemplo, al Tlatuán y Mexica, que es el nombre que ellos daban a sus gobernantes, y luego unirlo con los datos importantes de su gobierno, seguido del siguiente gobernante. En el caso de los Mexicas, para contar su historia, tu códice debería considerar del año 1325, cuando aproximadamente los historiadores calculan que fue fundada la ciudad de Tenochtitl, y llegar hasta 1519, que fue la llegada de los españoles a la ciudad, o bien a 1521, cuando fue la caída de la ciudad de Tenochtitl, conquistada por los españoles. Y deberías considerar todos los gobernantes de ese periodo, junto con sus acciones más importantes. Incluso, puedes poner mapas junto con los gobernantes, para visualizar cómo fue creciendo el imperio. Y si te hace falta, alguno que otro texto muy pequeñito, porque recuerda que originalmente, este códice no llevaba textos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo que hemos aprendido, te ayude a elaborar un códice Mexica. Estoy segura de que el tuyo será mucho más original que el mío. Así que, cuando lo elabores, asegúrate de etiquetarme como hashtag ELHTutorial o hashtag ESPIANDO LA HISTORIA. Me va a dar mucho gusto ver tu trabajo. Antes de despedirnos, te invito a seguirnos en Facebook e Instagram, como ESPIANDO LA HISTORIA. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, para no perderte uno solo de nuestros videos. Y por supuesto, compártelo con alguien a quien le pueda gustar o servir. ¡Hasta la próxima!